...de combate, familiares, amigos e invitados especiales. Es un honor darle la bienvenida a la socialización del trabajo especial de grado. Estamos encontrándonos aquí en la comunidad de Pile de Montezuma, de la parroquia Juan de Villegas, realizando la socialización de los proyectos comunitarios, en este caso de la novena corte, próximas a egresar de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la misión Sucre, realmente con una actividad bastante interesante, un tema bastante interesante, tanto que en este caso presentaron su propuesta a la comunidad, como es el tema de la tenencia de la tierra, tema importante que en procesos de revolución solamente se puede hablar de estos temas, de la propiedad colectiva y bueno, realmente hicieron una disertación bastante interesante, no solamente los estudiantes que se están formando dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sino la comunidad como pueblo sabio, en ese sentido, para ir hacia este estado comunal, que realmente el pueblo se empodere de todos los conocimientos y pueda, en este caso, hacer valer sus derechos y deberes, como lo promulgó el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, para rescatar realmente los valores y los intereses que son para el colectivo, no para los intereses y no para la colectividad en general, en beneficio de hacer ese trabajo social que todos y todas tenemos como compromiso en esta patria venezolana. Ellos estuvieron trabajando en esta comunidad durante casi cinco años profundamente, el cual nos dejan o siguen trabajando aquí mismo para enseñarnos y reivindicarnos sobre lo que es el comité de tierra y llevándonos mucho más allá de lo que se espera acá. Esta actividad tiene mucha importancia, ya que es una socialización que tenemos nosotros los estudiantes de estudios jurídicos en la comunidad Pila de Montezuma 2, ámbito 1, ya que esta socialización se basa en la titularidad de la tenencia de la tierra, en crear un comité de tierras urbanas que vaya en pos y en ara de iniciar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana en esta comunidad, y no solamente en esta comunidad, sino a través de la comuna Patriotas al Combate, los nuevos consejos comunales de esta comuna, para que no solamente Pila de Montezuma 2 tenga este derecho, sino muchísimas comunidades adyacentes y lograr esa justicia social que nos decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, en buscar esa justicia para que todos fundemos esos derechos sociales. Es importante resaltar que estamos próximas a unas elecciones a las parlamentarias, en este caso a la Asamblea Nacional, y que bueno, esto es parte de los procesos históricos que se están dando en Venezuela, trabajar con el pueblo desde las bases, y bueno, es una invitación que hago a todos los camaradas, a las elecciones, ese 6 de diciembre, a votar por el voto de la revolución. Este es el proceso de regularización de la tierra. Fundamentamos en el Plan Nacional Simón Bolívar. Gracias. 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 Gracias.